La situación de la Clínica España, una de las emblemáticas instituciones de salud privada de Paraná, está llegando a un punto dificilísimo, muy complicado, que involucra a los pacientes, a los afiliados del PAMI y también a los trabajadores. Una alarmante situación se vive en la Clínica España de Paraná. Los 70 trabajadores del Instituto Privado reclaman desde el año pasado por sueldos atrasados, pagos en cuenta gota y ahora denuncian que a poco de terminar el mes, solo cobraron el 50% de los haberes de marzo. La deuda que tenemos nosotros es marzo y una deuda trazada financiada que tienen con algunos empleados, creo que son la mayoría, que hicimos un plan de pago que se cortó por problemas con ellos, que no tenían ingresos de dinero, nos están ayudando, creo que cuatro cuotas de ese plan de pago que teníamos con ellos, bueno, marzo y lo que va ahora de abril. Terapia cerrada, no hay médicos de guardia, prácticamente no se hacen cirugías tampoco, por la situación que está en la clínica, pero los empleados siguen viniendo, cumpliendo su horario de trabajo, algunos con algunas tareas, otros no, pero esa es la situación de la clínica. A su vez, las autoridades de la clínica España aducen que su situación financiera es por las deudas que mantiene la obra social PAMI. De esta manera, son los afiliados a esta obra social los que terminan siendo rehenes de este conflicto. Desde hace varios días, los jubilados del PAMI, si tienen una urgencia y deben internarse, no pueden hacerlo en la clínica España donde están capitados. Es que los directivos decidieron suspender las internaciones por la deuda que tiene el programa de atención médica integral. El jubilado está capitado en esta clínica, que realmente tiene que andar deambulando por todos lados, Hospital San Martín, Clínica Sanatorio Río, que es el otro que tiene capitados de PAMI. Y lamentablemente es amén de nosotros los empleados que estamos con esta situación. Hay 72 familias acá que están en estado de 71. Así es como con la salud en juego. Los jubilados deben recorrer las clínicas para conseguir cama o esperar que en el Hospital San Martín se desocupe una. La clínica España cuenta con 34 camas de internación y 4 de terapia intensiva, que le restan al sistema de salud pública, recargando el Hospital San Martín y poniendo a riesgo la salud de los jubilados del PAMI. A todo eso la gran preocupación es ¿cuál es la respuesta del PAMI? Bueno, no hay respuestas por el momento. El nuevo titular de la unidad de gestión local del PAMI es Julio Barsi, que asumió en el mes de febrero. No ha querido comunicarse con la prensa, pero lo que se les pide por lo menos es una comunicación, al menos escrita o para los medios gráficos o de última, para que la gente pueda saber qué es lo que está realmente sucediendo. Porque por un lado están las autoridades de las clínicas, no es solamente la clínica España, sino que tienen problemas, sino también la clínica Río, la clínica entrerriana, pero no han llegado a este punto de que no atiendan definitivamente a los afiliados del PAMI no les dan las internaciones. Esto es una situación que se viene ya deteriorando desde hace un largo tiempo, donde primero no los atendieron, los hacían ecografías, tenían que ir a otros lugares, hasta que finalmente y directamente no los atienden para hacer ningún estudio ahí en ese lugar, en la clínica España, sino que tienen que ir al sur, al CENER, al CENER se llama, que es un centro de salud que tiene este tipo de complejidades, como por ejemplo, la centomografía, psicografía y demás, se tienen que trasladar a ese lugar. El PAMI tiene 9.000 afiliados solamente en las clínicas de España que están capitados, no son solamente de Paraná, sino también que hay de Nogoyá y bueno, es toda una complejidad, sobre todo para los afiliados que por ahora no tienen respuesta y se tienen que conformar con el Hospital San Martín, no digo conformar en el sentido de que sea malo, sino que tienen que por ahí estar dando vueltas o ver si hay camas y demás para tener una internación. Porque es la clínica España el lugar en el que están capitados y el cual el PAMI los deriva y por otro lado saben que los afiliados del PAMI no tienen 18 años, no tienen tiempo, tienen que ser atendidos urgente y a veces con patologías gravísimas, tal cual llegan los mensajes a través de las redes sociales. Urge la intervención del Estado Nacional a través del PAMI y algún tipo de explicación. Porque hay gente que además ha afiliado, que ha aportado durante toda la vida y que sigue aportando a través de sus...